especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor vamos a compartir el tema titulado máscara de privacidad que es para qué funciona qué ventaja tiene de los grabadores de marca high vision high looks epcom que todos utilizan el mismo firmware entonces dónde está y para qué me sirve la máscara de privacidad les comparto mi número de mi whatsapp si tiene alguna pregunta o duda me pueden escribirme nosotros estamos en guayaquil ecuador nos dedicamos a en instalación mantenimiento hace seguridad de lo relacionado a cámaras de seguridad aquí les comparto mis números de mi teléfono fijos estamos en guayaquil retornando el tema donde vamos a poder hacer para la máscara de privacidad para qué me sirve la marca de permite de privacidad me consiste en un canal en una imagen que estoy viendo de una cámara ocultar ocultar para que no sea visible visible cierta área dependiendo del firmware por ejemplo si tienen un firmware de marca d'agua y te da la opción de aparte de de poner un cuadrito de color negro que el usuario no vea pero si grave el contenido que quiere decir por ejemplo que tienen una caja fuerte no quieres que se vea la caja fuerte pero se está grabando de forma normal en el grabador aunque sea redundante la imagen de la caja fuerte en este caso en el firmware de la marca high vision en el ejemplo que vamos a hacer es para que no grabe entonces tenemos máscara de privacidad tenemos dentro de cámara máscara de privacidad y tengo aquí qué cámara quiero afectar qué canal quiero afectar qué canal quiero afectar lo seleccionó para que lo actives y tienes cuatro opciones de poner cuatro del 100 por ciento de la pantalla puedes poner un área o varias áreas a ocultar pongo limpiar zona 1 pongo el cuadrito y con eso yo ya puedo tapar lo que yo necesite entonces retornando a la ruta la amiga de pan menú principal cámara máscara de privacidad te comparto en mis dos sitios web manuales cms tutoriales herramientas de diferentes marcas de agua high vision stv a hd etc cp plus trucos y consejos también los espero que te haya gustado si te interesa te puedes suscribirte saludos desde guayaquil ecuador